¡Canta música loca, mamá! No me cantes más. Mamá, no me cantes más. Pero de repente, mi padre, que era el reloj pamplona, siempre sonaba de tiempo, aparece en este... ¡Ay, lo más bonito de mi casa! Hoy sábado por la mañana, ¿qué estáis haciendo? Nada, papá, me lo tenía, lo peor. Tenía una oreja en frente de la otra, y si le daba por cantar, era un día soleado y posiblemente llovería. Que sí, que os voy a cantar una canción, verás cómo te gusta, mi vida. Esta te va a encantar. No, así te va la pesadilla. ¡Que no, que no! ¡Me voy a hacer un rosario con tu diente de magia! ¡Papá, por Dios! Es que nadie canta normal, algo normal en esta casa. ¿Qué hago? ¿Me voy a la calle o me voy al salón y pongo la tele? Me voy al salón y pongo la tele. ¡Guau, los payasos! ¡Cómo mola! A ver, a ver qué me voy a cantar. ¡Más! 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 Más! ¡Más! 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 ¡Más!